Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, mortero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Muy buenas noches, mi gente, y buenas noticias. Señores, quiero que sepan que por fin ya van a comenzar el cambio de Tarjeta Súperate. Gracias a Dios. En este video les vamos a decir cuándo van a comenzar el cambio. Así que ya ustedes saben, porque antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarnos. Pues sin más preámbulos, señores, vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Miren, lo primero es que se está esperando desde mediados del año pasado, no desde mediados, desde el principio del año pasado, se está esperando el cambio de todo el parque, o sea, de toda la tarjeta a los beneficiarios del programa Súperate. Por el fraude, supuestamente se dice que cuando cambien esta tarjeta de cinta manética a tarjeta de chip, habrá menos fraude y esperamos que sea así. Déjenme decirle que en este video le vamos a decir cuándo va a iniciar el cambio de tarjeta. Así que ya ustedes saben, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. Miren, por otro lado, en breve le decimos cuándo inician. Ahora bien, miren esa carta, nosotros, esa carta se filtró, ¿verdad? Esta carta es de la administradora de subsidios sociales, señores, administradora de subsidios sociales, y fue hecha esa carta con la otra directora, fue la otra directora que le envió esa carta a nada más y nada menos que a quién, que al señor mayor general Eduardo Alberto Ten, o sea, director general de la Policía Nacional. Y ustedes dirán, santo, ¿pero para qué Dinarenoso cuando era directora le mandó esta carta a Aten, al director de la Policía? Vamos a leer la carta y así ustedes van a entender el para qué y el por qué. Dice, distinguido señor, por este medio le hacemos constar que la administradora de subsidios sociales, ADES, dice por acá, estará inmensa en un proceso de cambio de tarjeta de banda magnética a tarjeta, un momentico que, ok, de banda magnética a tarjeta con chip. Ahora bien, entonces dice, dicho proceso abarcará toda la geografía nacional, o sea, que estos cambios, señores, se van a hacer en todo el país a todos los beneficiarios. Y también dice, el 100%, o sea, a todo de los beneficiarios, el 100% de los beneficiarios, no habrá una sola persona que se quede sin el cambio, eso es lo que quiere decir. Dice, ok, por otro lado, continúa diciendo, con este cambio se estará reduciendo drásticamente los fraude con tarjeta, así como, así como la inclusión de otros productos. Cuando se habla de inclusión de otro producto es, señores, que la tarjeta le va a permitir a ustedes tener, o a los beneficiarios, tener una cuenta bancaria, poder bancar, poder hacer algunos pagos, recibir dinero, hacer muchas cosas. O sea, esta tarjeta será de multiuso, como si fuera una tarjeta de crédito o débito. En las áreas financieras, en el sentido, requerimos, oigan eso, ahora, en el sentido, requerimos su colaboración y apoyo para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos beneficiarios y los colaboradores encargados durante los operativos de entrega de la tarjeta. Ahora dice por acá, la fecha exacta se le estará comunicando en los próximos días, que es la fecha que yo le voy a decir en breve, dándole gracias por su acostumbrada colaboración y apoyo. Ese mensaje, esa carta, se le envió nada más y nada menos que Dina Reynoso cuando era directora al director general de la Policía Nacional, o sea, al jefe de la Policía. Señores, este es un documento prácticamente clasificado que nosotros lo conseguimos hace varios días, pero no nos atrevíamos, no nos atrevíamos hablar de ese tema hasta que no supiéramos de fuente, de fuente creíble cuando iban a iniciar con el cambio de la tarjeta, señores, a nivel nacional. Entonces, según una fuente que hace varias horas me dijo, porque yo estaba investigando primero antes de lanzar la información, porque nosotros no somos, no hablamos por hablar, ¿verdad? Una fuente que trabaja dentro de la administradora de subsidios sociales, me dijo, señores, que en la próxima semana, en la próxima semana iniciarán el cambio de tarjeta a nivel nacional. Y cuando hablamos de la próxima semana, estamos hablando, porque estamos a 25, estamos hablando del principio de febrero, no sabemos el día exacto, pero, pero yo sé que nosotros nos vamos a enterar y nosotros vamos a pasar a ustedes. Cualquier día de esto, nosotros nos enteramos el día específico, cómo se hará y cuándo se hará, y cuál es el mecanismo que van a utilizar, porque son operativos a nivel nacional, señores, del cambio. Ojalá que cuando a mí me toque el cambio, digan, santo, ven, y no me pongan a coger lucha haciendo fila, ¿verdad? Bueno, pues, por otra parte, por otra parte, señores, ya ustedes saben. Y entonces, oigan esto, para mañana, yo les dejo de tarea. Si en la próxima semana, a principio de febrero, van a comenzar este cambio de tarjeta, entonces quiere decir que este pago prácticamente lo están haciendo, porque no van a hacer un operativo sin pagar la tarjeta, ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo van a hacer? Entonces, señores, pues, ese tema lo vamos a ampliar mañana a las 8 de la mañana en el programa. La Voz del Pueblo. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Gracias.